Así es, cumple 61 años el CUCU, el 25 de mayo, tal cual es en la gestión de Intendente Avilés el acercar al vecino y compartir con el vecino las fechas patrias, como en este caso el 25 de mayo, como ustedes ya lo saben, se viene realizando en distintos barrios, en distintos sectores de la ciudad, esta vez en el Boulevard Sarmiento, desfile cívico-militar, acompañado también por un buen chocolate y dulzura para todos los vecinos, compartiendo quizá la fecha patriarca más importante para todos los argentinos con un resignificado que debería tener sumamente pensado íntimamente por cada uno de nosotros en esta oportunidad. Estoy muy contento, fue un planteo desde los vecinos del centro vecinal, que la municipalidad reconociera el cumpleaños del CUCU como una fecha importante y bueno, sumamos las dos fiestas en el mismo lugar, así que muy contentos que se pueda realizar en nuestro barrio. 61 años, ¿no?, de este ícono que ya es a nivel nacional. Y la verdad que sí, ¿quién no tiene una foto con el CUCU? Nosotros, turistas, y es la imagen de Carlos Paz, y todos los años del centro vecinal y junto a los vecinos festejamos el cumpleaños. ¿Va a haber algo especial? Todos los grupos que nos acompañan siempre y bueno, se suma todo lo que la municipalidad nos puede aportar, el ejército, el coro, grupos folclóricos, danzas y bueno, una fiesta para toda la ciudad. ¿Recordamos en qué horario comienza este festejo? A las 16 comienza lo que es el desfile cívico-militar, desde 9 de julio hasta el CUCU, por la calle Sarmiento. 17.15 aproximadamente termina el desfile y empieza lo que es la fiesta del cumpleaños del CUCU hasta las 21 horas. Así que los esperamos a todos. 18.15 terminamos.